La ley Chayote La ley Chayote Que se generen reglas claras Para que se entreguen recursos Eso no pasó Desde que se promulgó la ley Chayote Desde que se abrió esta ley general de comunicación social Hasta la fecha No se han hecho cambios ¿Qué es lo que ha pasado? Esto es un logro, tenemos que decirlo De artículo 19 De la organización Medios Libres Porque ellos presentaron un amparo Ellos llevan años amparándose en la materia Argumentando que esta es una manera de una amenaza a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, porque está poniendo en riesgo el trabajo de los reporteros, porque al real le estás pagando, y si no les pagas, entonces ellos no sobreviven, y si no sobreviven, no publican entonces, todo esto se ha estado manejando incluso desde hace años, sabemos que el Estado ha tenido control de la prensa al inicio cuando tenemos el periódico, la empresa del gobierno era la que hacía el papel periódico, y pues si querías publicar tenías que apegarte a lo que decía el gobierno y desde ahí se ha intentado legislar en la materia, para que los gobiernos aunque sí, gasten en publicidad oficial, no signifique que obliguen a la prensa a que publiquen unas cosas o se callen en otras, entonces la ley Chayote lo que realmente hizo la de Peña Nieto fue afianzar el tema, afianzar que los medios de comunicación, pues ganaran mucha lana, y que al final no publicaran lo que tenían que publicar y cuando no estaban publicando, incluso se acordarán, ponen en el ejemplo dentro de sus amparos, el asunto de el gobierno de padres, en donde su secretario de comunicación amenazaba a los medios, de si tú me publicas algo, te corto el recurso y cosas peores entonces, por eso se los ponemos en la mesa porque es un tema importante, que obviamente le va a pegar directamente a los gobiernos porque los gobiernos van a tener que ser mucho más transparentes, eso es lo que se espera es lo que se espera, es lo que nosotros nos imaginamos que debería de pasar el asunto es que esta decisión de la corte obliga a los diputados incurrieron en una gran omisión porque no han creado las benditas secundarias las normativas, las leyes secundarias no las han legislado su última legislación fue en 2018 y no hicieron nada, en realidad afianzaron la ley Chayote y la discrecionalidad en el reparto de los recursos públicos desarrollados de comunicación entonces, no se han realizado estas leyes secundarias que teóricamente tendrán que haberse realizado 180 días después de que se promulgaran el ley oficial de la federación cosa que bueno, no pasó como que a los legisladores no les gusta eso de las leyes secundarias y lamentablemente no han tenido esta agenda ahora, ¿qué pasa? pues tienen hasta el 15 de diciembre de este año y en periodo ordinario para legislar algo bien bien hecho que erradique la discrecionalidad en el presupuesto que se le entrega a los medios de comunicación eso es lo que tienen que hacer los diputados es algo que por lógica Morena tendrá que abanderar de inmediato independientemente de obviamente sabemos que están las discusiones del presupuesto son los que da claro que viene esa importancia pero esto también es importante porque también va a tener que ver con el presupuesto estamos hablando de dinero el asunto es que los medios de comunicación no los veo haciendo eco de esto ahí va el otro tema que los medios de comunicación lamentablemente pues están viendo que si de por sí el gobierno federal ya les estaba cortando los recursos ahora esta legislatura va a obligar a los gobiernos estatales y a los locales a que de una u otra manera sean transparentes eficaces y que sean completamente claros y equitativos a la hora de repartir el recurso lo cual dejaría de darle tanto dinero a unos y muy poco dinero a otros ese es el punto al que quiero llegar por eso los medios de comunicación no van a hacer mucho eco del tema de esta decisión de la corte porque saben que de una u otra manera están bien cerrarles la llave de los recursos públicos que los mantenían en vilo así que por eso le digo a usted a madamita caballero que nos está viendo desde sin censura que hay que hacer eco de la ley chayote pero ahora es hacia los medios de comunicación y obviamente hacia los diputados para que se pongan las pilas y ahora y ahora que se pongan las pilas 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 que se pongan las pilas